Así es amigos, tenemos iOS 16.4 Release Candidate disponible, esta es la beta final, la próxima semana, más adelante les voy a decir exactamente que día tendremos la versión oficial, tenemos una nueva función de última hora que ahorita les voy a mostrar también y obviamente les voy a hablar del rendimiento batería tanto de esta beta como de la anterior, así que vamos a comenzar con el video. Y continuando con este video amigos, vamos a ver cuánto va a pesar iOS 16.4, según Apple 5.45 GB, pero eso es normalmente cuando es una instalación desde cero, puede que pese 1 GB, puede que pese menos de 1 GB, ya veremos exactamente cuando lancen la versión oficial cuánto va a pesar esa actualización y ya saben que va a ir disminuyendo el peso dependiendo del iPhone que ustedes tengan. Obviamente como esta ya es la Release Candidate, como es la versión candidata a ser lanzada, así es como se llama, pero en inglés obviamente, pues ya tenemos como si fuera una actualización original, como una actualización oficial, lo que tenemos aquí de nuevo por ejemplo también que son los 21 nuevos emojis, entre algunas otras cosas que ya les he mostrado durante todos los videos de betas. En este video no me voy a enfocar en recapitular qué novedades tendremos en esta actualización, para eso obviamente voy a hacer el video de iOS 16.4 oficial mostrando todas las novedades a detalle y pues bueno, este video está más enfocado en la beta, en la Release Candidate. ¿En qué tal estuvo también la beta 4? Porque sinceramente creo que la beta 4 fue la mejor de todas al igual que la beta 1, el rendimiento, la batería, la optimización, todo estaba increíble. Por lo tanto espero que en esta Release Candidate, que va a ser prácticamente la versión oficial, pues esté igual de bien tanto en batería como en rendimiento, como en optimización y sobre todo en la corrección de errores. Primero que nada, la novedad más importante de esta beta final y nueva también, es que ahora cuando estamos en una llamada telefónica, obviamente vía celular, ya sea de un iPhone a cualquier otro dispositivo, una llamada sencilla, normal. Ahora también podemos activar o desactivar aquí en el Control Center el Voice Isolation, eso funciona, ahorita se los voy a mostrar, es esta opción que tengo aquí, es para que nuestra voz como que se aísle más y nos escuchen mejor. De esta misma forma también vamos a escuchar mejor a la otra persona, pero esto era únicamente posible en llamadas de FaceTime, llamadas por internet, más fácil, lo simplifico todo. Pero Apple está abriendo esta función para llamadas por celular, llamadas normales, utilizando red celular. Eso está muy bien porque sinceramente, y funciona mucho mejor con los AirPods obviamente, pero es más útil con eso, con los audífonos. Pero aún así, con el simple hecho de estar hablando con alguien, activar esta función va a ser muy bueno realmente, si no lo han probado recomiendo que lo prueben y hagan una prueba de cómo se escucha con el aislamiento de la voz a no tener ninguna de estas funciones. Sería estándar la opción normal, como normalmente hacemos las llamadas. Repito, en 16.4 en el video de la versión oficial voy a hacer una demostración para que escuchen la diferencia de esto a una opción estándar. De ahí en fuera no tenemos ninguna otra novedad, ¿por qué? Porque ya la próxima semana tendremos la versión oficial. Lo que sí me causa curiosidad, y no entiendo el por qué, es parte de los emojis nuevos. Ustedes recuerdan que durante todos los videos yo estuve diciendo que Apple olvidaba, pues el hecho de poder cambiar el tono de piel de algunos emojis nuevos. En este caso, podrán ver que todos podemos cambiar el tono de piel, pero estos dos que son nuevos no podemos hacer absolutamente nada. Son simplemente amarillos como los Simpsons. ¿Por qué? No lo sé. No sé si sea un bug, no sé si se lo olvidó Apple, o no sé si simplemente así los van a dejar y ya. Es muy raro porque todos, absolutamente todos, ese tipo de emojis podemos cambiarle el tono de piel. Entonces no entiendo por qué aquí no en estos dos nuevos emojis. De ahí en fuera todo sigue exactamente igual. Dentro de la aplicación de Apple Music, recuerden que yo tenía un problema en mis playlists. Se eliminaban automáticamente las canciones, cosa que dejó de pasar en la beta 4, afortunadamente. Entonces yo agradezco que sí hayan escuchado mis plegarias los desarrolladores de Apple. Porque obviamente el tener una beta, amigos, es importante que manden los errores en la aplicación de soporte. Si no hacen eso, no tiene ningún sentido que prueben las betas. Realmente ayuden a Apple a mejorar iOS en vez de estarse quejando únicamente para que después cuando hay una nueva beta, una versión final, de verdad solucionen todos los errores. Entonces, personalmente mi experiencia con la beta 4 fue excelente, fue increíble. El rendimiento de la batería fue espectacular también. La optimización, el rendimiento con las aplicaciones y en general fue muy, muy buena. Pero bueno, en esta Release Candidate vamos a ver el score. Aquí lo tengo, déjenme checarlo. 21 de marzo, aquí está. 1866 en single core, 5305 en multicore. Vamos a ver el anterior que era de la beta 4, 5149 en multicore. Por ejemplo, aumentó y disminuyó 3 puntitos en single core. Pero repito, esto no lo es todo. Esto es nada más como un puntaje de esta aplicación que pone como en prueba al procesamiento con iOS. Y ya, no lo es todo porque cada quien usa el iPhone de una forma distinta. Pero nos da un aproximado de que también puede ser el rendimiento en esta nueva versión de iOS. Y al parecer se mantiene bastante bien. Durante toda la beta de 16.4 el puntaje estuvo muy parejo. Por lo tanto, va a ser sinceramente la mejor actualización de Apple hasta el momento. No por novedades, sino por optimización, rendimiento y batería. Pasamos a los últimos detalles de este video. Ya casi para terminar, no te vayas aún. Por favor, primero que nada, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es gratis y ayuda mucho y motiva bastante. Así que por favor hazlo. ¿Cuándo va a salir la versión oficial? Hoy es 21 de marzo. Como les dije, era muy seguro que hoy salía la Release Candidate de esta semana y ya salió. Pero entonces, ¿cuándo veremos la versión oficial? El 27 de marzo. Normalmente la lanzan los días lunes. Entonces va a ser lunes 27 de marzo a las 12pm hora de México, hora del centro de México. Ya conviertan nada más a sus horarios porque sé que me ven de varios países. Y la hora puede ser distinta, pero siempre es en el mismo momento para todo el mundo. Repito, voy a traer el video donde voy a mostrar todo lo nuevo. La demostración de esto, de las llamadas que salió justo en esta beta también. Y créanme, creo que esta, repito, va a ser la mejor actualización de Apple antes de conocer iOS 17. Y ya iOS 16.5 yo creo que va a ser para pulir más y más y más iOS 16 en general. Recuerden que vamos a tener Apple Music Clásical también el día martes. Por lo tanto, 16.4 debe de salir el lunes para que el martes 28, pues tengamos Apple Music Clásical. La nueva aplicación dedicada a pura música clásica de Apple Music. Vamos a ver qué tal está. Yo no soy fanático de esa música, pero sí me gusta una que otra y la respeto también. Vamos a ver qué tal está la aplicación. Así que bueno, lo más importante es que me digan ustedes qué tal su experiencia con la beta 4. Díganme en los comentarios qué tal sienten esta release candidate. Yo sinceramente espero nada más que Apple no la cague como siempre. Cuando lanzan la versión oficial, normalmente no es igual de buena a las betas. Entonces, espero que sea esta release candidate igual de buena o mejor todavía que las betas anteriores. Díganme todo eso en los comentarios. Si ustedes qué piensan, ya tienen la release candidate. Van a esperar a la versión oficial. Díganme todo eso en los comentarios. Ya saben que siempre les contesto y es todo en este video. Recuerden que el día lunes voy a subir todo lo nuevo de 16.4 y también unas recomendaciones antes de actualizar y cómo actualizar y demás. Así que por favor, repito, no olviden dejar su like. Eso ayuda y motiva bastante. Suscríbanse que es gratis y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye. Chau.